Bien fuerte, amigado. Y aquí el amor de música libera. Nada nos triplica, nada más que da. Nada más que da. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! No hay que amor de música ligera, nada más vibra, nada más crea. No hay que amor de música ligera, nada más vibra. No hay que amor de música ligera, nada más crea. No hay que amor de música ligera, nada más crea.